Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, nos encontramos en la armería Santa Fe Deportes y les vamos a mostrar en la marca Remington, todas unas líneas de rifles para cazar vamos a comenzar con el modelo Mountain SS, calibre 308 cañón de 22 pulgadas, inoxidable, culata sintética texturada un requisito muy lindo para todo terreno porque al ser inoxidable es libre de mantenimiento ahora pasamos al XCR2, en este caso calibre 3006 con cañón de 24 pulgadas la característica de este rifle es que cambia la culata que es sintética, terminación verde mate, verde militar con unos insertos en goma negra antideslizante, muy cómodo, muy agradable al tacto y después la misma acción 700 todos con disparados regulables ahora pasamos al modelo SEVEN CDL, en este caso es más cortito y más liviano es una acción bien corta, en calibre 308, culata de nogal con inserto en la punta de la culata de ébano y el cañón es de 20 pulgadas, necesito muy tibiano, ideal para caminar mucho ahora pasamos ya a la línea de lujo de Remington, el CDL de lujo, en este caso en calibre 300 Winchester, culata de nogal, reforzada porque es calibre 300, inserto de ébano en la punta de la culata como terminación y cañón de 26 pulgadas que lo requiere por el calibre y por último les mostramos el BDL de lujo, en este caso en calibre 270, es de los últimos rifles que se están consiguiendo ya que esta línea la reemplaza con la CDL de Remington este ya venía con la culata laqueada, también de nogal, con la punta en ébano y con aparatos de puntería, porque muy lujoso que se ha reemplazado por el CDL, así que bueno cualquier duda que tengan, cualquier consulta, nos llaman, nos escriben y les respondemos a la brevedad, nos vemos la próxima, gracias.